Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar mi primer pedido a Fire and Fapples. No, no es Fapples. ¿Fire and Fapples? ¿Fappler? No sé. Tengo aquí a Ruby al lado porque obviamente como huele esto, pues Ruby tiene que estar fateando al lado mía. Voy a colocar la cajita en la mesa que tengo aquí al lado, que me la he adornado con la alfombra que suele estar detrás mía en los vídeos. Y voy a hacer un reel para enseñar en Instagram así rapidito cómo venían los envases y demás. Así que si quieres ver cómo viene la caja, pues estará ahí en Instagram. Y aquí en el vídeo de hoy voy a enseñar cada una de las velas que he pedido, la razón por la que lo he hecho y la primera impresión de cómo huele en sí encenderla. He abierto el paquete de plástico en el que venía la caja y ya huele un poquillo. Pero no sé reconocer exactamente a qué me ha olido como a chuche. No me acuerdo ni de qué vela estuve mirando tantas. En fin. Hace unos meses hice un pedido a Book & Glow, que es otra tienda de velas así artesanales, con velas de soja, con olores característicos y muy especiales. Y ese pedido lo hice junto con mi amiga Paula y junto con Cristo. Aquí nuestro señor. Este pedido me he ido del tirón a pedirlo sola porque me apetece mucho este otoño tener ambientación de velas. Las estoy utilizando un montón desde que he vuelto al trabajo porque me ayuda a desconectar y a tener un ambiente agradable donde me ponga a leer o me ponga a hacer lo que sea. Pues me he tirado a la piscina y he decidido probar con regla en cuatro velas de esta tienda de Fires & Fables. Vamos a ver cómo me sale esto de estar grabando contenido doble. Una última cosa y es que si has probado la página, por favor, déjame por comentarios cuáles son las que has probado, cuáles son las que no. Y si conoces otras tiendas, pues también. O una piruleta, que no me la voy a tomar yo. Una tarjeta, que voy a leer lo que os comentan por si no conoces exactamente de qué va esta empresa. O la Candelover. Gracias por elegir Fires & Fables para iluminar tu hogar. Las velitas que tienes en tus manos son de fabricación propia y desde el año 2017 las elaboramos artesanalmente en nuestras instalaciones. Somos una empresa eco-friendly. Tenemos un gran compromiso con el medio ambiente y solo utilizamos materias primas sostenibles y de calidad premium. Cero waste, vegan and cruelty free. Nada, dejan la web que yo la dejaré por abajo, los enlaces concretos a las velas que yo he pedido. Arroba Fires & Fables es el nick que tienen para todas las redes sociales. Nuestros productos. Trabajamos con cera de soja natural de máxima calidad, de proveedores nacionales y cultivos sostenibles. Nuestra cera no está tratada ni adulterada con otras ceras vegetales. Las fragancias y aceites esenciales son de laboratorio que no te extrañan animales. ¿Me está dando sombra la propia de esto? Madre mía. Me he perdido. Y no utilizamos aditivos colorantes ni parafina. Petróleo. Duran tres veces más que las velas tradicionales gracias a su bajo punto de fusión y desprenden más aroma por su mayor aceptación de fragancia. Duración aproximada de las velas grandes entre 70 y 80 horas, que son las que yo he pedido casi todas, y pequeñas de 25 a 30 horas. Siga las indicaciones básicas de uso para optimizar la vela. Enciéndela el tiempo suficiente para que se derrita la superficie antes de apagarla y así evitar el efecto túnel. Esto es muy importante, ¿vale? No pongo este tipo de velas que son de más alto precio, a no ser que sepa que vaya a estar tres horas leyendo, por ejemplo, o que la quiera tener de fondo toda la tarde. Si solo quiero utilizarla una horita o cosas así, me enciendo otras como por ejemplo las de Ikea o de Primark que compro, que no me fastidia tanto. Que se me fastidien un poco por el precio que tiene o porque son más chiquititos los envases. Tras un uso prolongado, las mechas acumulan restos negros. Si sucede, córtelos antes del siguiente uso. Yo eso lo hago bastante. Un ejemplo de ello es que esta, por ejemplo, que la pongo para trabajar aquí, pues la cortaría un poquito para utilizarla mañana. Otras veces se abren como en forma de flor, como que se divide la mecha en varios trozos. Eso sí que lo corto también del tirón. En la página tienen dos tipos de velas, por un lado velas temáticas, en vidrio transparente con mecha de algodón y etiquetas de papel sin tratar y sin blanqueantes, inspiradas en libros, cines, música, etc. Están disponibles en dos tamaños, 150ml y 350ml. Y por otro lado están las velas noir, en vidrio de color ámbar para proteger los aceites puros de la luz. Estas velas tienen mechas de madera de nogal y etiquetas fabricadas con hierba. De estética vintage y temática zen, la pureza de sus materiales nobles aporta beneficios tanto físicos como espirituales. Solo tienen un único tamaño que es de 120ml, más pequeña que las pequeñas genéricas que tienen en la web. Aparte de esto trae un set de cerillas, pues se pueden utilizar obviamente para encender las velas. Yo tengo otro tipo de cerillas que son las comunes de toda la vida, que tengo un montón. Pero sí que estas pues también las estoy utilizando en el cuarto que es donde las tengo guardadas. La caja está llena de papel de cartoncillo y de este tipo de papelitos, pero si lo quieres ver en Instagram he dejado el reel súper maravilloso editado. Y las cuadras velas vienen protegidas de esta forma, con el mismo cartón, la etiqueta de papel y cuando la abres pues tienes cada una de ellas. Huele a cartón, así que no puedo identificar cuál es. Pero vamos a ello. Primera, Pipi Langström. ¿Pipi Langström? ¿Pipi Cazas Larga? No me acuerdo ahora si es el personaje este. Huele a galletas de jeje libre y plátano. Este es el tamaño grande, ¿vale? La de 350 mililitros. Y lo que comenta detrás es el hombre más fuerte del mundo. No me da miedo, soy la niña más fuerte. No olvides ese detalle. La tapa suele ser dorada, siempre juraría. Vamos a leerla. ¡Uh! La me echas como naranja, qué graciosa. Está hasta el tope, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Huele tela a plátano. ¡Uh! ¡Qué olor más guay! Ahora mismo no noto tanto el jengibre. Noto el olor a fruta, pero no cítrico, obviamente, a plátano. Y es como muy refrescante. No me huele a plátano de chuche. ¿Qué he tenido yo que olía así? Creo que un gel o una crema corporal tuve que olía a plátano y era el plátano de chuche normal toda la vida. Me huele a plátano más natural. ¡Uf! Me encanta. Me encanta el olor. Me encanta el olor. No es nada empalagoso que las que yo tengo ahora mismo unas de gofre y la otra también a estilo dulce dulce. Y esta es diferente, la verdad. Vamos a por la segunda. Mientras la abro, comentar que bajo mi experiencia... La luz hoy es un poco horrible. Bajo mi experiencia, las otras velas que tengo de Bukan Glow huelen mientras están encendidas. Es verdad que yo me acostumbro bastante fácil a ese olor, pero cuando salgo de la habitación por algo y vuelvo a entrar, noto el olor de nuevo de la vela. Entonces, es muy agradable. O cuando haces un movimiento así un poco drástico, es muy agradable el olor. La siguiente vela que he abierto. Mujercitas de pastel blanco y pan recién ordenado. Orneado. Detrás lo que comenta es, ánimo corazón mío, siempre hay luz detrás de las nubes. Esta tiene una cuerdecita de cordón. A ver qué tal. Esta parece que está un poco menos llena, ¿no? Bueno, más o menos. No, sí, 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 ¿verdad? Está menos llena. Esta está un poquillo más llena. ¿Será la última que han echado quizás? Sí, lo que le sobraba la han echado. La mecha no está naranja. No sé por qué es eso de naranja. Y voy a olerla. Pastel blanco, que no tengo ni idea de lo que es. Y pan recién ordenado. Otra vez. Huele bien, pero no se reconoce en nada. Es un olor muy tenue. ¿Neutro? Esta no me gusta tanto. O sea, no huele mal, pero no es el otro como así en plan, ¡Wow! Esta, por ejemplo, la pondría más porque no me daría tanta pena gastarla. No es uno lo que digas tú. Lo que pasa es que me gustaba mucho el tema del pan recién ordenado y de mujercita. Por eso el probarla. Pero me gusta más el otro. Recomendaría antes el otro que este. Era así una vez. Uf, a este le tengo muchas ganas. Natillas caseras y manzanas al horno. Uf, un cuento verdadero. Un cuento inventado. Cuenta el tuyo que el mío se ha acabado. Esta vuelve a estar normal, vacía. Está ahí como un poco humedecida. Sí, tiene como un poco de aceite. A mí no me huele a natillas. Manzana puede ser. Mmm, huele muy bien. Mmm, pero nada empalagoso. No te dejes llevar por natillas caseras y al horno. No, 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 no. Mmm, huele bien. Al final no voy a tener ninguna que sea empalagosa como tal. Y la última es chiquitita. Como veis, ¿qué querrá decir eso? La última es una de las velas Noir. Es la armonía. ¿Por qué es la número uno? ¿Puede ser? Un aroma dulce y especiado que ayuda a relajar nuestra mente y estimular los sentidos. Aportando calma y pensamientos positivos. Focus on the good. Si pedía a Fire and Fable tenía que pedirme una de las velas de este tipo. De hecho, fue una de las primeras velas así más especiales que me enseñó Paula. Y es que me enamoró el tema de que la mecha fuese de madera. Porque esto cruje cuando está encendida y el sonido es armonioso. Por eso se llama armonía. Voy a ver a qué huele. Tengo muchas expectativas en esta porque pone vainilla. Mmm. No es el olor de la vainilla, vainilla clásica, pero la vainilla de Madagascar huele muy bien. Pero de nuevo no es un olor cargante, empalagoso, que arte de lo dulce que huele. Para nada. Es característico además diría yo. Creo que si ahora olís otra cosa con vainilla de Madagascar podría reconocer este olor. Me mola. El problema es que está muy chiquitita, muy chiquitita. Pero bueno, necesitaba una de estas con la maderita y es el olor que más me llamaba la atención. Este me ha sorprendido, así que probaría otros de la colección Noir también. Obviamente no las he encendido, es el primer pedido. Por eso además os he playado explicando un poco de qué va la página y demás. Pero cuando las encienda, pues por Instagram os iré comentando primeras impresiones y demás. De las cuatro que me he pillado, en cuanto a recomendación así al olerla de inicios, te diría que la de armonía tiene bastante buena pinta en el olor y el toque de la madera es que es acojonantemente delicioso al oído. Lo que sí que es verdad que esta es mucho más elevada de precio porque trae mucha menos cantidad y creo que el precio era más o menos el mismo. Entonces, dentro de que esto es un capricho y no es necesario en nuestras vidas, eso ya es caprichazo. Y de las otras velas grandes temáticas, el orden en el que a mí más me ha gustado ha sido primero la de Pipi. Creo que fue la última que seleccioné. Es la que más me ha sorprendido y de primeras más me llama, la primera que encendería. La segunda, la de natillas caseras, érase una vez y manzana al horno. Huele guay. Y la tercera, de pastel blanco y pan recién ordenado. Ni una vez me va a salir bien a la primera. Horneado, mujercitas. Que huele raro, eh. De hecho, esta juraría que estaba esta semana de promoción. Pero vamos, es la primera que había pillado y que quería pillar. Ya, habiendo probado ya varias de Buchan Glow y oliendo estas de primera, creo que el próximo pedido que haga de velas va a ser otra vez a Buchan Glow porque tengo muchas en lista de espera de esas tiendas y los olores no me descuadraban tanto. También es verdad que son conceptos... pastel blanco, no sé lo que es, la verdad. A lo mejor esto huele a pastel blanco. Pan recién horneado, a mí no me huele así. No. Entonces, ahora mismo me fío más de lo que he olido en Buchan Glow con respecto a lo que dice la página que a este. Que no quiere decir que huelas mal. Pero quien no arriesga, no gana. Así que... Este ha sido mi primer pedido. Si has probado la firma, la marca, por favor, dímelo por comentarios. ¿Cuáles son las velas que más te gustan? O cuáles no te gustan para no probarlas por si estaba entre las que yo tenía curiosidad. Y si conoces también otras tiendas de velas, pues me las puedes dejar también porque... Ya ves, ya he hecho dos pedidos de dos tiendas distintas. Así que si hay otra guay, pues el tercer pedido puedo hacerlo ahí. Nada más, que nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, un beso enorme. Que disfrutéis de la semana. ¡Hasta luego!